Abriendo Figuras 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 Que por cierto, acá no vamos a esperar que tenga detalle de pintura. Está hecho todo en plástico transparente. Pero lo que sí tiene son muchos detalles de esculpido. Muchísimos, ¿eh? ¿Verdad? Muy bien, McFarlane ahí. Podría ser más simple. No, tiene muchísimo detalle. Muchísimo. Aparte que, por sí, el arma que tiene con esto para agarrar y el gatillo está tremendo. Son los seis cañones. Está terrible. Muy, pero muy bien. Su mochilita igual, con todos sus detallecitos de esculpido. Como dije, no tiene nada de pintura. Es todo esculpido. O todo modelado en plástico de color transparente. Y por último, sacamos a la estrella. Que en este caso, sí, es una verdadera... A mí, por lo menos, lo hablé con varios. Y estábamos de acuerdo en que es una joyita. El personaje tampoco es del más popular de todos. Pero... Es... Mirá lo que es esto, espérate. Ahí. Fíjense el esculpido en el rostro que se mandaron. Hace poco alguien decía, no esperes mucho de McFarlane. No, no, McFarlane cuando quiere... Porque... Ah, lo comentaban, ¿saben dónde? Cuando anunciaron las nuevas figuras de McFarlane, de Gerald de Rivia, pero basadas en Henry Cavill, el actor de... De Superman, que hizo The Witcher. Mostraron la figura basada en él y le salió horrible. Entonces decían, no esperes mucho. No, sí se puede esperar, porque hace buenos trabajos. Como todas las compañías, hay algunas que le sale mejor y otras peor. Convengamos también, no tiene nada que ver con la figura, pero... A día de la fecha, muy pocas figuras me han gustado, que han hecho, han tratado de replicar el rostro de Henry Cavill. No quería olvidarme de decir eso. Bien. Me disculpa, me está matando la garganta. Bien. Esculpido de rostro impresionante. Los ojos están muy bien hechos. Viene con esto, que se puede sacar, ahora lo voy a mostrar. Es decir, como esta armadura también hecha en plástico blando y traslúcido, de color verde. Porque se me mueve todo. Está muy, pero muy bien. Y el traje está todo muy bien también. Mucho esculpido, mucho detalle. Muchísimo. Acá estaba viendo que los brazos no bajan más que esto. O sea, no le quedan los brazos bien. Tienen que esto es para posarlo con esto, ¿no? Pero a la hora de hacer fotos, me resulta raro eso, che. Les voy a mostrar lo que les decía. Esto es muy bien cómodo. Ahí está. Perdón. Otra vez. Ahí está. Tiene que hacer el click. Perdón por ese segundillo. En silencio. Y acá lo vemos sin su armadura. Ahí está. Sí se puede. Lo que recomiendo yo es... Darle calor. Bueno, sí se puede. Acá lo vieron con este brazo que sí se puede hacer. Con un... No lo quiero forzar más. Con un secador de pelo. O si no, metiéndolo en agua caliente. Lo ablandan y ven que puede bajar mucho más el brazo. Ya me parecía. La verdad, creo que ahora me gusta más que recién. Creo que me gusta todavía más. Sin la armadura. La armadura queda bien, pero... No sé. Está muy bien. Me encanta. Viene con su anillito. Bastante... A ver. A ver si se puede hacer foco ahí. No, 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 no. Sí. Ahí. Bastante prolijo. No se llega a ver bien. Tiene más detalle de lo que aparece. Es muy chiquitito. No puedo hacer foco. No con esta cámara. Pero me... Che, me gusta mucho este Linterna Verde. Me gusta muchísimo. Ahora que se viene el pack... Supongo que después lo van a sacar solo. Va a salir un pack doble de John Steve... De Hal Jordan con... Este... Con el Batman. Del Linterna Verde Batman. Es el de Death Metal, ¿no? Ese también. Y este para que esté con ellos. De verdad, me gusta muchísimo. Lo más sorprendente para mí es el rostro. Pero también el body. Porque acá hay un molde totalmente nuevo. Que yo no había visto nunca. La parte... ¿Ven? La parte de la cintura. Son como tres capas. En la unión de bola. Acá tiene una capa. Acá tiene otra. O sea que tiene también en la cintura. Claro, sí, sí. Gira la cintura. Y después esto aparte. Y tiene todo este trabajo muy... ¿Ven? Y después esta es aparte. Está muy bien, che. Me gusta mucho. Me parece... No solo me gusta mucho. Me parece un pedazo de figura. Todos los detalles... Están muy bonitos. Ahora le vamos a poner la armadura. Porque así es como viene. Y así es como lo voy a mostrar en lo que es... Articulaciones. La verdad... McFarlane con esta... Compensás el trabajo medio feo que has hecho... En otras figuras. De verdad no entiendo como a algunas le sale tan... No hay nadie que le diga... No, che, mirá. Hay que hacerlo de nuevo. Esta por lo pronto me parece un espectáculo. Vamos a mostrar que... Este John Stewart mide exactamente... 18 centímetros. 17 centímetros coma 8... Como a 7. 18. Podríamos decir que mide 18 centímetros... De altura. Y comparándola con otras líneas. Vamos a ver que... Por ejemplo... Tenemos acá... A He-Man de Mattel. Mirá. Tranquilamente pueden ir uno al lado del otro. Marvel Legends Series. Acá como que no. Con este no. Quizá con el Mark 7 sí. A ver. Vamos a probar. A ver. Bueno, acá ven... Se nota menos la diferencia. Si uno lo pone más atrás... Eh, podría llegar ahí. Batman de MacFarlane Toys Arkham Knight. Va perfecto. Si lo ponemos con él... Esto sería como un SH Figuarts. Obviamente... Mucha diferencia. Y... ¿Qué me quedó? Nada más. Nada más para comparar. Faltaría pasar a lo que es... Articulaciones de este buen hombre. Está... Insisto. Tremendo. Para ello... A ver si lo puedo poner desde acá. Sin pausar ni nada. Ahí está. Es que yo... Tengo los brazos muy estirados. Por eso siempre hago... Ahí está. Queda todo perfecto. Con su armadura... Vamos a ver. La cabeza... La sube. Y si le sumamos... Las dos inclinaciones... Si se lo puede poner en pose de vuelo... Mirando hacia adelante... Baja... Inclinación tiene... Ahí el perro participando del video... Y... Gira... 360 grados. Está perfecto. Los brazos... Bueno, este... Como dije, hay que darle calorcito. Vamos a probar con este. Espectacular. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nada. Yo estimo igual que... Tengan cuidado... Porque esto... Bueno, parece ser resistente. Sí, parece ser resistente. Pero... Yo no jugaría demasiado con esto. Porque tengo miedo que se vaya agrietando o algo por el estilo. Ojo, yo simplemente lo muestro y ya está. Puede subir... Puede subir... Ahora, ¿qué pasa si uno lo sube? Va a haber que acomodarlo... Porque esto queda feo... ¿Sí? No va a andar. Entonces esto va a ser más bien para ponerlo... Agarrando su minigán, la ametralladora... Y en poses un poco más... Menos dinámicas, digamos. ¿No? Después vemos que tiene una mariposa. Ahora, esta mariposa permite que el hombro vaya hacia atrás y hacia adelante. El rango está mediano. Está bien. Sí. Creo que... Podría tener mayor rango de movimiento, pero con eso digamos que está bien. Tiene giro en los bíceps. Doble punto de articulación... Epa, se me movió todo. Doble punto de articulación en los codos. Giro en las muñecas. Inclinación hacia adelante, hacia atrás. Eso está perfecto. Unión de bola en la parte superior del torso. Esto permite inclinación hacia adelante y hacia atrás. Hacia un costado, hacia el otro. Y giro. Y queda siempre... Bueno, el diseño del traje ayuda. Pero queda siempre todo como... Bien, no queda ningún corte raro. Acá vemos que es otra pieza. Tiene otra unión de bola ahí. Y acá vamos a ver que gira. Para un lado. Para el otro. Va hacia atrás. Acaba de dar medio feo esto porque queda levantado. Y hacia adelante. O sea, la inclinación total... Es muy buena. Hacia adelante y hacia atrás lo mismo. Es un muy buen molde. Es un muy buen sistema. Me gusta. Por lo menos por ahora. Capaz que después le empiezo a encontrar defectos. Pero por ahora me parece muy bueno. Por último las piernas. Tiene... Hasta ahí. Bueno, igual está bien. Esta apertura de piernas. Hacia adelante. Hacia atrás. Las nalguitas son, digamos, blandas. El muslo lo puede llevar hacia afuera y hacia adentro. Ligeramente. Doble punto de articulación en rodillas. La bota no gira y el pie baja. Sube. La punta del pie. E inclinación hacia adentro y hacia afuera. Y el orificio que les decía. Para la base. Insisto. La figura está genial. Está muy bien. Vamos a ver si le podemos poner sin pausar ni nada. La minigun. La mochilita se va a poner, supongo yo, que muy fácil. A ver esto cómo sería. Vamos a hacer. Ahí estamos. Que se nos va el diorama. A ver. Bueno. Recurrimos a la pausa nuevamente. Les digo. En mi caso le tuve que dar. Porque me da miedo que se rompiera. Le tuve que dar calorcito a la mano. Con un secador de pelo. Para que abra. Porque no. No sé. Estaba muy seco. Tenía miedo que no abriera. Y que se resecara el plástico. Y que se quiebre. La mochilita. Va ahí. Ahí está. Y ahí te queda. El John Stewart con la minigun. Ténganlo en cuenta eso del calorcito. Porque después pueden pasar. No sé. Que se quiebre o algo por el estilo. Con el calor. Más o menos. Es bastante fácil de posar. No me costó mucho. Estaría bueno un efecto de fuego. Ahí estamos. Y me queda la miniatura. Ahí está. Le saco el trípode para poder acercarlo mejor. La verdad que la figura está muy bien hecha. Me gusta mucho el diseño. Con los accesorios también. He quedado muy contento. Y por lo menos desde mi parte. Es una figura súper. Súper súper recomendable. Está muy bien. Y con todos los accesorios queda espectacular. Así que nada chicos. Espero que les haya servido este video. Que les haya gustado. No se olviden de darle like. De suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.